muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones en el día de hoy les traigo otro mini origen de minecraft pero o mejor dicho pepe pero será el origen de del primer saqueador o sea los humanos pues miren bueno chicos quería decirles de que hemos encontrado o algo raro que se llama templo de la junta si quieren mañana nos vamos a ir a saquearlo para descubrir cuánto luz hay ahí y para después robar los robarlos y ya y nos iré me iré como común ya que las junglas acá son un poco raras aunque bueno vivimos en una jungla pero creo que vamos a buscar templos en la familia porque ya que ahí dicen que hay unas personas que no se va de un mes bueno escuchenme bien quería decirles que no importa eso pero les cuento una historia de por qué somos así y por qué los por qué los aldeanos nos quedaron y después nos empezaron a odiar y estaba pensando en su aldeana y estaba pensando soñando soñando después de conmigo después empezó a amanecer este aldeano aún seguía soñando este aldeano aún seguía soñando este aldeano aún seguía soñando luego de levantarse se fue a a ver a su esposa a ver a su esposa después me volvió a su aldeana en ese sentido después de ese día el aldeano se quedó soñando como un hijo tuvieron otro hijo pero lamentablemente el primer hijo estaba con una enfermedad muy rara que lo hacía de hacer de color y estos aldeanos le echaron ya que se quedó ahí se quedó el aldeano se quedó y el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recordó que tenía una manzana encantada, TNT, pedernal y una hacha de diamante. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de eso encontré a más personas que eran como yo, de color gris y verdura, y después le dije si podríamos ser su aliado. Oigan, ¿quieren ser mi aliado? Sí, 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 sí. Luego nos fuimos de viaje hasta crearnos una civilización. Hemos creado los barcos hundidos. Hemos creado los vexes. Hemos creado al guarden, aunque salió muy mal, y abandonamos las ciudades antiguas, haciendo de que el guarden esté dominando esas ciudades. Hemos creado el Ent, digo el Nether, o ignoren eso. Así es como nuestra civilización llamada los Hackeadores, o para los de Gringolandia, los Illagers, nos hemos creado. Suscríbete, o si no, soy Francisco Animaciones, desaparecerá, si no te suscribes o dejas tu like. Además de que una recompensa, si dejas tu like, te saludaremos en el próximo video. Solo tú comenta cualquier cosa, y así podrás participar en mi próximo video. Te esperamos. Chao. 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 Chao.